El tema que va, me lo pidió el tomo, sin palabras. Dice por ahí que ya por no estar suelto, Quiero engañarte y trámites de lejas, Nunca por la acelera, todos contentos, Por un placer hay muertos, muertos y tras de la reja, Inocentes y medientas, en espejo de las más sabias moralejas que aconsejan, Cuando un visito al socio me pregunto por tu nota consejeja, Si tiene su bandeja con lentejas y sus tejas, Y cobijas y cortejan a las tiendas que han postrado, A la lluvia de la vacuna, No se puede comer más cara por cada loba, En buscar la trampa o vega, El amor de padre no es la falacia que expresa más ni una pareja, La corrija, la corrija, no sólo si se aconseja, Enseñanza de saber, algo bueno y mal de aleja, Muchos se sienten feos, la belleza se refleja, En el cristal del interior, aunque lo eterno se aconseja, Es la realidad de lo que dicen los cristianos. ¿Si suena bien o qué? ¡Lina, lina!